En un domingo del programa Bicirruta y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Ciclovías Recreativas de las Américas, la alcaldesa de Centro Casilda Ruiz Agostín firmó la carta de adhesión a la Declaración de Bogotá para pertenecer a esta red internacional que promueve la actividad física y la recreación, además de implementar programas que coadyuven a tener un estilo de vida saludable. Acompañada de la regidora Violeta Caballero Potenciano, la embajadora de Centro Fátima Priego de Bascarán, el secretario del Ayuntamiento Ulises Chávez y el director del Instituto Municipal del Deporte Miguel Ángel Castillo, la presidenta municipal expresó su gusto por unirse a esta declaratoria que también comparten países como Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú y México. Está pensado en todos los deportistas del centro, como ustedes saben, pues esta administración ha impulsado mucho el deporte y dentro del impulso también que se ha dado el deporte hemos creado o instalado canchas deportivas en diferentes partes del municipio, no nada más de comunidades y colonias, sino también hemos participado con algunas universidades como la UFAD, en la División de Ciencias Sociales, en la División de Biología, que también ahí se instalaron dos canchas deportivas para que los jóvenes puedan disfrutarlo, y en la UTE, que también se hizo una cancha deportiva en esa universidad tecnológica, y en diferentes colonias, en el transbordamiento Pellicer, en la colonia Tierra Colorada, que estamos a punto de inaugurar esa deportiva, en la colonia La Manga II, el año pasado se elaboró una deportiva muy grande.